Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos, mi gente? Saluditos, saluditos, saluditos. Saludos, mi gente. Buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Miami. Buenas noches, mi gente. Compartan la transmisión. Buenas noches. Mario Silva, Javes, Margarita, Ernesto y Xochitl Gutiérrez. Buenas noches. Estamos esta noche desde el Bayfront Park. Vamos a enseñarles por aquí. Estamos en la ciudad de Miami. Bienvenidos a Miami. Bienvenido a Miami. Buenas noches, gente linda. Estamos aquí. Ayer tuvimos unos problemitas de conexión. No pudimos conectar a Yasuri, Yasuri y a Milé. No pudimos conectar a Flavio. Estábamos en la transmisión, pero tuvimos unas dificultades. Así que el día de hoy, pues, nos venimos por acá para compartir un poquito con ustedes. Que Diosito me los bendiga. Estamos aquí caminando un poco, ejercitando, tratando de mantener un poco el balance. En Estados Unidos se celebra hoy la independencia. Se celebra el 4 de julio en Nicaragua. Pronto vamos a celebrar el retorno de la paz, de la justicia. El retorno de una nueva república en Nicaragua. Gracias a Dios, aquí uno puede caminar tranquilo. Quisiera que regrese pronto el día. Sé que va a regresar pronto el día cuando vamos a poder caminar libres. Vamos a poder caminar sin temor a que nos vayan a querer reprimir nadie. Vamos a darle una caminadita aquí. Vamos a darles una caminadita. Vamos a poder celebrar en Nicaragua una nueva república. Y sudando un poquito, un poquito, no un montón, la verdad. Ando sudado, hay un calorcito rico por aquí, la verdad. Buenas noches, mi amiga Abril Sitor, la playa. Aquí andamos por el Bayfront Park, dando una vueltita, dando una caminadita. Estamos por estos lados, vamos a enseñarles un poquito. Por aquí. Ahí está ese barco que se llama Seafair. Vamos a ver. Allá si pueden apreciar. Se los vamos a enseñar un poquito a la gente. Cuidado me roban, no, no hay problema. Aquí no, no hay ese problema. Y si alguien se me pone al brinco, pues no hay problema. Aquí vemos, no se preocupen. Ahí van a ver. Van a ver de aquí cómo está la cosa. Algo está cerca, ¿eh? Buena. Ahí está, pueden ver, este es el hotel intercontinental. Ahí pueden ver a la dama bailando un poco. Bailando el tongoneo. Bailando el cucu. Bailando el merenguito. Bailando una bachatita. Ahí pueden ver. Entonces estamos aquí gente de Miami. Quería conectarme un momento con ustedes. Para que puedan ver aquí cómo está. Está bien bonito la verdad. Saludito. Andreita, saludito. Zoraita. Zoraita Cardona, bendiciones. Ahí pueden ver. El agua. Allá están, vamos a ver. Miren, allá está aquel cazando. Aquí pueden ver, aquí está el agua. Aquella guitarra que está por aquí es el Hard Rock Café. Y de nuevo aquí. Estamos. Como pueden ver, ando un poquito sudado. Ando un poquito sudado porque aquí hace bastante calor. Un poquito húmedo también. Los fireworks ya terminaron. Discúlpeme que no pude. No pude. Saludo, Andreita Lanusa. Saludo, Lidia. Gerson. Flor de Guadalupe. Buenas noches, mi gente. Quería conectarme un ratito con ustedes porque ayer no lo pudimos hacer. Ayer quisimos conectarnos, pero tuvimos dificultades. Entonces no nos pudimos conectar a como teníamos pensado. La transmisión la vamos a hacer la próxima semana. Cazando o pescando, Luis. Aquí andamos vacilando, caminando, rebanando, ejercitando. Andamos un poquito turisteando, un poquito manteniendo un poquito de balance también. Porque estos días han sido bien movidos para nosotros. Hay muchísimo humedad aquí, pero está bien lindo, la verdad. Y me vine a caminar un poquito. Y pues digo, voy a conectarme con mi gente linda para darles un saludo. Para mandarles un saludo de esperanza. Y que recuerden que nuestra patria ahorita se encuentra secuestrada. Nuestra patria está herida, pero no está vencida. Porque la patria de Nicaragua es una patria valiente. Es una patria guerrera. Es una patria que tiene hijos e hijas que van a defenderla siempre. Estamos aquí. La verdad, hoy estuvimos trabajando un poquito. Bastante. La verdad. Les voy a contar brevemente. Vamos a ver por dónde me voy a sentar por aquí. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Van a llegar conmigo. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar porque la calor está fuertísima, la verdad. Entonces, vamos a ir a sentarnos. Aquí. Entonces. Déjenme que agarre aire. Porque ustedes saben que uno ya se va cansando. Entonces, cuando uno se cansa, es un poquito más. Al fin, ¿qué pasó con el rondón? Me están preguntando Bueno, el rondón quizás va a funcionar Pero ahorita tenemos que esperar un momentito Dice, feliz 4 de julio A los hermanos que viven en Estados Unidos Siempre unidos y firmes Ok Vamos a ver Así mismo, tenemos que continuar unidos Tenemos que continuar firmes Porque si nosotros nos afligimos Nos aflojamos y eso no queremos Me pueden escuchar bien Me pueden escuchar bien Déjenme saber Dice Yohanita Rodríguez Saludos paisanitos desde la Florida Un gran abrazo Así es Ya en la edad Uno se cansa Uno se cansa Uno se cansa Y ya necesita un poquito de descanso Vamos a ver Por aquí estamos Saluditos Zoraíta Cardona Tuve el placer de conocer a Zoraíta Cardona Y Avichai Soy Corrado mucho de ustedes Gracias por dejarme saber Que me escuchan bien Dice Tajiz Yanin Ya dijeron que andas muy guapo Bueno, no me lo habían dicho Pero muchas gracias Se lo agradezco Señorita Tajiz Yanin Esa foto que tiene de perfil Sale muy simpático Usted también Bueno, un saludito para mis hermanos De Costa Rica Gracias por compartir La verdad Permítame Entonces Entonces Vamos a Dice Todo bien con el audio Te escuchamos bien Muchísimas gracias Saludos desde Matagalpa, Nicaragua Aquí en la lucha Así es mi hermano Gracias Paulita Guevara Desde Tapachulas, México Viste que te van a robar Ya estuviera ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Aquí estoy No es cierto Estaba jugando Yo estuve en el plantón En el tranque De Miami Estuvimos ahí Lo que pasa es que no pude hacer una transmisión Pero ahí estuvimos diciendo presente Muchas gracias Miren que amables son las amistades Miren como me traen Miren que lindo Miren que lindo Como saben que uno ya está En la tercera y cuarta edad Ya le traen a uno Es la piña Es nudito de piña Entonces aquí bueno Aquí estamos Celestita Gato Un saludo para mi gente de Costa Rica Para todos ustedes que están allá Fuerte y claro mi hermano Así es Vamos a ver Herrera Parece que se metió un sapo Fuera Cualquier sapo Enfermo Confundido Me da mucha lástima Ver a mis hermanos nicaragüenses Confundidos Me da mucha lástima Pero Aquí tenemos una póliza Una policy Que es una Nuestra ¿Cómo se dice? Nuestras reglas Nuestra ¿Cómo se dice? Policy Nuestra póliza Nuestras reglas Nuestro Lo que nosotros decimos Es que El sapo ignorado Sapo aplastado Dice Celestito Marquiños Desde algún lugar del mundo Una mica te saluda Está clarita la señal Que alegre Me alegra mucho Un saludo para Lucy Noble En Texas también Para mi gente allá Para Mr. Noble Feliz día de la independencia Dice Jessica Saludos Muchas gracias Entonces Volviendo al tema Que si nos roban o no Aquí estamos No hay problema Política Así es Política 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 Nuestra política Gracias Eloisa Un saludo también Para la ELU Un saludo bien grande Para vos ELU Un saludo también Para Ivy Hunter Dios mío Dios mío Miren Wow Esto se llama Amistades Miren Agüita Alguien se le quedó Un aro aquí De celebración Obviamente Pero miren Gracias la verdad Ustedes saben Que es mejor Tener amigos Que dinero Un amigo Te brinda Amistad Te escucha Te trae agua Miren Aquí está Y no saben Que esta agüita Tiene limón Esta agüita Tiene limón No solo el agua También nos traen Unas toallitas Para La gran Camellada Que pegamos Nuestro reglamento En esta transmisión Gracias Argentina López Nuestra póliza Nuestro reglamento Nuestra política Es que Sapo Ignorado Sapo Aplastado Les decimos Sapo Pero la verdad Son nuestros hermanos Son nuestros hermanos Nicaragüenses Que están confundidos No hay que tener Odio Para los sapos No hay que tener Odio Yo sé que ellos Actúan de una manera Errónea Pero nosotros No podemos Tener odio Hacia ningún ser humano Ni siquiera Para esas personas Que han causado Tanto daño ¿Por qué? Porque cuando nosotros Tenemos odio Esos sentimientos Enferman nuestro cuerpo Y nuestras emociones Cuidado Me echan algo En el agua Y me secuestran Bueno No se preocupen De eso Que yo La persona Las amistades Con que andamos aquí Son de confianza A unos de ellos Los he conocido En la lucha A otras de ellas Las conozco Hace Veinte Y pico De años Así que no hay problema Nuestra regla Aquí es Ignorarlos Malos comentarios El calor Que está en Miami Está potente Está poderoso Un saludo Para mi estimado Oceaniva López Allí en Costa Rica Yo creo que la amistad De una de las cosas Más lindas Una de las cosas Más maravillosas De esta vida Saludo a Belén López Agüita de Qué bárbaro Mario Qué bárbaro Yo les quería decir A todos ustedes No podemos Alojar en nuestro corazón Odio Porque Las personas Que están equivocadas En estos momentos Algún día Se van a dar cuenta Aquí venimos A aprender A esta tierra Nadie viene aprendido Venimos a aprender Venimos a crecer Venimos a servir Venimos a servir A nuestro prójimo Uno puede cambiar La vida de una persona Con una sonrisa Decirle Sonreírle Guau Qué bonito Venido Qué lindo Guau Qué bonito Se te mira el pelo No ser mentiroso Como hice una publicación Hoy que decía No todos los días Pueden ser buenos Pero todos los días Tienen algo bueno Entonces nosotros Nos tenemos que focalizar En lo positivo Una amistad verdadera No se compra Con ni todo el oro Del mundo La lealtad El cariño Saludo a mis hermanos Ese cariño que yo le tengo A mis hermanos exiliados En Costa Rica Aunque no los conozca Saludo para mi hermanito Roger Muñoz Ahí a todos ustedes Que están allá en Costa Rica Yuelky Díaz Para mi hermanito Francisco Mendieta Allá en Los Ángeles Dice Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Para liberar A mi patria linda Que es Nicaragua Donde un día Voy a regresar Y lo improvisé Y lo improvisé Así vean Nuestra patria Va a ser libre Mi gente Ahorita estamos pasando Por una situación Un poquito difícil Estamos pasando Por una situación Bastante difícil Donde Nuestra patria Está secuestrada Donde Están Matando A nuestros hermanos Nicaragüenses Donde no hay libertad De movilización Ni de expresión Ni de libertad De prensa Pero nosotros Estamos trabajando Y esta semana Ha sido muy movida Figúrense que ahora Estuve en una casa Donde hay como Doce Creo que hay Trece o quince personas No las conté bien Quince personas Que se han venido De Nicaragua Que están como exiliados En una casa Aquí en Miami Estuve conversando Con ellos Los conocí Me contaron las historias Como las calamidades Que pasaron Muchos de estos muchachos Están con grilletes En las piernas Un grillete Es como Un grillete Algo que le ponen Como un interlock device No, no es interlock device Es como una Como una Una cosa que le ponen En el pie Que monitorea Donde está A donde va A cuanto se tarda Entonces Muchos de ellos Están así Entonces Nosotros no podemos No podemos alojar Eh Dice Patrulla Pantera Yo conozco Muchos sandinistas Que abrieron los ojos Y ellos han recibido Todo el odio De los ormusapos Eh Dice María Silva No soy afiliada Pero voy a Costa Rica Hace treinta años Pero me duelen Mis hermanos Nicaragüenses Así es Un Dice María Aguilar Saludos cordiales De parte de Javi Martínez De Guatemala Y de Verónica Serrano Estamos conectados Luis Muchas bendiciones María Aguilar Un brazalete Exactamente Gracias Belinda Peña Que a nosotros Se nos Lengua la traba A veces estamos hablando Y a veces No nos sabemos Se nos confunde El español En inglés Entonces decimos Se nos traba La lengua Entonces Como un GPS Como un Algo Un brazalete Que le dice Donde están Donde están Y todo eso Eh Así mismo Palomita Guasiruca No te vi No te vi No te vi Miré que estaba Por ahí En los juegos Pirotécnicos En los fireworks Pero no vi Un grillete moderno Con GPS Eso es lo que es Entonces A veces en Nicaragua No hay siquiera Libertad para ir A la iglesia Imagínense Porque si va a la iglesia A las personas Entonces después Los andan Asediando Se los llevan Presos Entonces no queremos Eso Eh Saben ustedes Dice Está habiendo Un tweet Que dice La monimboseña Bueno En Masaya Se declara El 6 de julio Día de la basura Todos a sacar La basura A la acera Que estén Adornadas En honor Y en recibimiento Al comandante Se queja Día Está interesante Esta publicación El 6 de julio Se declara Como el día De la basura Todos a sacar La basura Para adornar Las aceras En recibimiento Al comandante Se queja Eh Y Vamos a ver Dice Les contaré Una historia De una zapa Que le hice Las uñas Y pintada En rojo Y negro Y tenía Muchos piojos En su cabeza Ay Dios mío Bueno Un localizador Eh Nicaragua Va a pasar Esa tempestad Margarita Nicaragua Va a pasar Eh Nicaragua Saludos Víctor Hugo Hermanito Hermanito Lindo Para mi gente De Ginoteca Un saludo Para mi ginotegano Un saludo Dani Mi hermanito Saludos Un saludo Para toda la gente Eh Del Sandino De Yali Un saludo Para toda la gente De Matagalpa Un saludo Para todos ustedes La verdad Eh Y como dice El grillete Eh Desgraciadamente Muchos de nuestros hermanos Están así Muchos de ellos La semana que viene Estoy Buscando la información Pero se supone Que van a deportar A más de 20 Nicaragüenses Que no les dieron El asilo Porque desgraciadamente No tenían las pruebas Muchos de ellos Le robaron el teléfono Muchos de ellos No tienen pruebas Entonces Eh A muchos de ellos Se supone Que van a deportar A 20 Yo estuve hablando Con una señora Que tiene un Un familiar Ahí Y estuve hablando Con Como 6 chavalos Que están con grillete Que están con Un Una Un grillete electrónico Entonces Yo estuve Platicando Con ellos Estuve Me pasé ahí Con ellos Hablando la tarde Conociendo un poco De ellos Entonces Eh Estábamos viendo Que qué se puede hacer Entonces Yo estoy pidiendo Porque el problema Es que cuando uno llama Y no es familiar No le dan nada De información a uno De esas personas Entonces Estuve hablando Con las personas Para que me den La información Para que me den El nombre De las personas Que están ahí Para que me den Foto Para que ver Qué se puede hacer Porque muchos de ellos Ya tienen Orden de deportación Eh También existe Que hay algunos jueces Racistas Hay unos jueces Que están en contra De eso Y ni siquiera Aunque tengan Todos Los están Eh Regresando Saludos Negras Andino Franklin Argentina La Concordia Para mi gente La Concordia Eh Aníbal Eso es lo que Estamos haciendo Por eso vine Para que nos Reuniéramos Este fin de semana Para desarrollar Planes Todavía estamos En eso Pero La semana que viene La verdad Se nos ha complicado Porque También estábamos Hablando Viendo el caso De una joven Eh Eh Bueno Ustedes Conocen A una de ellas Eh Una de ellas Que es amiga nuestra Está Embarazada Y obviamente Pues Está aquí Sin nada Entonces Estábamos Viendo Como le conseguíamos Las cosas La cunita Hicimos Hicimos Un baby shower Pero estamos En el teléfono Eh La semana que viene Voy a tener un invitado En esta transmisión Importante Bueno Todos son importantes Pero Un invitado Conocido Eh Hay muchos centros De detención En Georgia Por aquí Entonces Eso es lo que estamos viendo Estuve hablando Hablando con la señora Pidiéndole El número Eh El número De Eh De caso Pidiéndole información Que me dé foto Viendo que puedo hacer Entonces Estoy Tratando de poner Mi parte La verdad Eh La oreja Como Dumbo No Mis orejitas No son grandes Son normales Son 20 Soy bien balanceado Si fueran así Espérenme Si fueran así Miren Vamos a ver Si fueran así Miren Sería otra historia Si fuera así Sería otra historia Pero están bien pegadas Están bien pegadas Entonces La ojera No se mira mucho La verdad Por la luz El tipo de luz Pero La verdad Se andó Súper de velado Eh Casualmente Tuvimos una reunión El otro día Con Milton Y estuvimos Estuvimos Eh Hasta la Como hasta la una Y pico de la mañana Después me levanté Y bueno Pero la verdad Es agua Esto no es Esto no es Es pura agua Sinceramente Para los que no me conocen Dice La tajía Está muy fuerte Esa agüita La verdad No Yo no tomo licor Para las personas Que no conocen Yo tengo Desde el 30 de mayo Del 2018 Que yo no me he tomado Una bicha No me he tomado Un trago Ni siquiera he comido Sopa borracha Porque tiene Eh Agua Ustedes saben Tiene agua bendita Ahí tiene Licor Tiene Vitaminada Agua borracha Sopa borracha Vitaminada Pero la verdad Yo no estoy Eh No estoy Vamos a ver Aquí se meten Algunos hermanos Confundidos Aquí Lo sacamos Reunión con joyitas No mi hermano Todavía no Cuando vayamos A celebrar A Nicaragua La victoria Del pueblo Nicaragüense Ante la tiranía Ahí si vamos A celebrar Vamos a beber Eh No flor de caña Porque ellos De una u otra manera No se han pronunciado A como se han de haber Habido pronunciado Nada Yo Romplata no Yo les digo una cosa Yo no tomo alcohol Desde el 30 de mayo Como ofrenda Al señor Como ofrenda A las madres Que perdieron Sus hijos Yo no tomo licor Absolutamente nada Me gusta tomar Me gusta echarme Mi cervecita Un vinito No se lo voy a negar Pero hice esa promesa Y no lo voy a tomar Claro que estoy aguantando Agüita y coco Para calmar la sed Si no me tiro Un juguito de piña Un juguito de piña Lo que sea Pero esto no La verdad Esto es Pura agua Está ahí Incoloro No tiene color Pura agua Hidratándonos Un poquito Por la amabilidad De las amistades Que me trajeron Vamos Vamos Si querés Vamos por estos lados Aquí vamos a cambiar Para que vayan viendo Este hotel está bien bonito Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sentarnos Por aquí Vamos a sentarnos Por aquí Vamos a ver Ok Vamos a ver ¿Está bien aquí O nos vamos a ir allá Mejor? Nos vamos a ir aquí Mejor Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Por aquí Vamos a sentarnos Por aquí Ahí está bien Entonces Aquí está un poquito Mejor Aquí ya se me mira Un poquito Cambia la luz Entonces cambia Un poquito Todo Ya nos vamos a ir En esta transmisión La vamos a hacer Un poquito breve Permítanme Ok Ahora sí Ok Saludo Jorge Portillo Cususa de Santa Cruz Esteliz Así mismo Nos vamos a tomar Una cususita Poderosa Un guarón Nos vamos a tomar Una chichabruja Nos vamos a tomar Si es posible Nos vamos a maiciar Ese día No con flor de caña No eso no A los nicaragüenses Que están tomando Flor de caña Los invito a que no lo hagan Porque Ustedes saben Que el grupo caña La flor de caña No se ha pronunciado A como se debió De haber pronunciado Ejercer presión económica La empresa privada No está tomando su papel No están fingiendo su papel Que lo debieron de haber hecho Buenas noches Dula Yosuat Dice Jessica No te preocupes Luisito No da explicaciones No yo comparto Lo que yo quiero Y me gusta compartir De vez en cuando Para que la gente Sepa un poco bien Pero no Vamos a movernos Ahí Entonces Feliz día De la independencia Chicha de Coyol Chiche Coyol Como decimos allá Chiche Coyol No chicha de Coyol Chiche Coyol Así mismo Cusucita de la concordia Un buen guarón Del sacatón Eso es lo que vamos a tener Eso es lo que vamos a tener Para ese entonces Voy a estar Más Maduro Ustedes saben que Una mascota Y moverse Sí Pero hay que tener cuidado Plaga vandálica Porque si lo agarran así Estoy alzando mi voz Porque yo vivo hace Casi 30 años En Estados Unidos Vine por la misma razón Que hay mucho exilio Ahí está Ángel Guido ¿Cuánto ganas por tus mentiras? Ay Qué pobrecito Hermano Me das lástima Vos Oro por vos Porque Dios te Porque Dios te Dios te ayude La verdad Que Dios te ayude A quitarte La telaraña Pero Aquí tenemos Nuestra Nuestra Política Que es un sapo Ignorado Un sapo aplastado Así que fuera De aquí Fuera Entonces Un morir soñando Dice Juan Pueblo Bueno ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir Vamos a ir caminando Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí andamos Yo ando solo Pero los de atrás Vienen conmigo Y saben ¿Qué significa eso? Que andamos Con amistades Incluso Vamos a ir caminando Si quieren Caminen adelante Ustedes Yo los sigo Es que Ustedes creen Que yo ando solo Yo no ando solo Ando con Personas Que son amigas Estadas mías Pero por Privacidad de ellas Respeto Su privacidad Entonces No lo mostramos Tanto Pero Eso vamos Entonces vamos a ir Para acá Si querés Vamos Si querés Vámonos para allá Mira Vamos por allá Así Ok Entonces vamos a ver Pues Vamos a caminar Aquí adelante Un poquito Vamos a caminar Entonces Ahí está ese carro Viejo Miren La verdad Son bonitos Los Lamborghini Pero me valen No me gustan Ni me importan Están bonitos Pero La misma chochada Un carro Carro Un carro Lo mismo No me importa Yo tengo un carrito Ahí híbrido Entonces vamos a seguir caminando Voy a terminar Voy a terminar esta transmisión Unos momentitos Disculpenme Disculpenme Si no puede Si no puedo leer bien Todos sus comentarios Disculpenme La verdad Miren Allá está la muchacha bailando Miren Miren como se despliega Que bárbaro Entonces Mi gente Ya nos vamos a ir Solamente me quería conectar con ustedes Porque ayer yo les debo una disculpa Porque cuando estábamos ayer haciendo la transmisión No pudimos conectarnos ¿Por qué? Porque tuvimos dificultades En el La transmisión Este edificio es bastante famoso Aquí en Miami Pueden ver allá Los otros edificios Pueden ver un poquito Allá está la bandera Que hoy se celebra el 4 de julio Aquí en Estados Unidos Por última vez Allá les enseño Para que puedan apreciar un poquito Entonces mi gente Les pido que compartan esta transmisión Uy Machucamos ahí El equipo A vaya adelante ¿Por qué? Bueno Ahí Se sabrá la historia después Pero miren Aquí estamos Última Allá está la bandera De Estados Unidos Esta patria Que ofrece refugio A muchas Personas de todo el mundo Que son perseguidas Que son En sus países No pueden Es el caso de Nicaragua En este momento Que no podemos Toda la gente Tiene que salir Entonces Muchas gracias Aquí está Nicaragua despertó Hoy Miren Analicen este Dice Nicaragua despertó Hoy Tiene como foto Un payaso Porque muchos Desgraciadamente Muchos de eso Son payasos Payasos que hablan Al peso de la lengua Sapos que repiten Lo que dicen Pero desgraciadamente Ninguno Tiene el valor Como decimos En el buen Dicho nicaragüense Perro que ladra No muerte Así que Nicaragua despertó Si estás en California Búscame Por favor Llámame Vámonos a cualquier Tribunal Hermanito Pero no lo vas a hacer ¿Por qué? Para comenzar Tienes una fotito De payasito En tu perfil Y para Continuar Imagínate No tienes el valor De hacer nada Así que Fuera Sapito Fuera Sapito Da mucha lástima A mí no A mí me causa risa Me causa risa La verdad No se han fijado Que este ¿Cómo se dice? Que Masoquistas Son los sapos Son perfiles falsos Busquen su rotonda Por favor Bueno María y Ala Ya se van a dormir Ahora ya me voy Mi gente linda Que Diosito Me los bendiga Recuerden Sapo ignorado Sapo aplastado No caigan en el juego ¿Qué es lo que quiere La dictadura? Dividir a los azul y blanco ¿Cómo dividir a los azul y blanco? Creando perfiles falsos Sembrando cizaña Recuerden Que en este país Es un país De justicia Es un país De leyes Ustedes pueden mirar Ahí está la calle ordenada La gente caminando Todo limpio Allá está aquel No hay nadie Pero el carro no se cruza ¿Por qué? Porque está esperando Ahí viene la gente Tranquilita Caminando ¿Por qué? Porque hay justicia Porque hay paz Porque hay democracia Yo amo a mi patria Nicaragua Y sueño con el día Que mi patria Nicaragua Pueda caminar una persona Normalmente Pueda caminar una persona Libremente Entonces Nuestra Nicaragua Va a ser libre La dictadura No va a durar Toda la vida La dictadura Se va De que se van Se van ¿Por qué? Porque tiene hijos Que la aman Porque Nicaragua Nos tiene a nosotros Por eso Así que No olvidemos A todos nuestros hermanos Que todavía siguen secuestrados No olvidemos A todos los asesinados Los desaparecidos No podemos olvidarnos de ellos No podemos olvidar A los chavalos Que todavía están En Costa Rica En México En muchos países Guatemala Panamá Incluso en España En Estados Unidos En diferentes lugares No nos olvidemos de ellos Vamos a seguir luchando Porque puedan regresar Porque para nosotros Pueden regresar Para que nuestras futuras generaciones Puedan poder regresar Entonces Aquí hay libertad Allá nos vendían Aquella mentira Que el enemigo Yankee imperialista Quiere quitar La soberanía De Nicaragua Pura paja Perdón Pura mentira Pura paja Decimos Se me sale Pura mentira Con esa mentira Asesinaron a miles Por esa mentira Destruyeron familia Ahora tienen la mentira De los golpistas Es una mentira La dictadura Va a caer Así que Sigamos unidos Nosotros no le hacemos Caso Sinceramente Son dignos de lástima Ya sabemos Cuál es la ruta Son dos rutas La ruta Que se vaya El hijo de tuta Y la otra ruta Un sillazo Al hijo de tuta Así es Nuestra patria Está herida Pero no vencida ¿Por qué? Porque Nicaragua Es una patria valiente Nicaragua Es una patria guerrera Aunque Nos miremos blanco Aunque nos miremos Morenito Aunque seamos chaparrito Gordito Cabezoncito Llevamos sangre india Llevamos sangre guerrera Aquí en el corazón Y vamos A luchar por nuestra patria Nicaragua Así que Exactamente Te acordás De lo verdad Te acordás Esas mentiras Que nos decían El enemigo Quiere El enemigo yanqui Quiere acabar Con la soberanía De Nicaragua Pura mentira Pura mentira Una falsedad ¿Para qué? Entraron pobres Ahora son millonarios ¿Cómo se explica ello? Son los ¿Cómo se dice? Espérame Vamos a ver Cómo es la palabra Los Es muy triste La verdad Pero bueno Sangre cacique Sangre india Juntos vamos a vencer Somos una sola Nicaragua Que Dios me los bendiga Ya me voy Ya me están haciendo Seña por allá Que aquí anda Un equipito Aquí anda un equipito Y vamos para allá Así que Que Diosito Me los bendiga Oremos Porque la palabra El poder de Dios Es grande Y nada Ni nadie Lo puede vencer Puro guancho Puro guancho Puro gancho ¿Verdad? Verá palomita Guasirica Puro gancho Pura mentira Nos metían Pura mentira Y aquella discordia Pura mentira ¿Por qué? Porque querían justificar La guerra ¿Por qué? Porque querían justificar Todos los robos Porque querían justificar Expropiaciones Porque querían justificar De falco Y ahora Están millonarios Y quieren seguir robando No señores Son los Robolucionarios No son revolucionarios Son Robolucionarios Esos son Gracias Tajín Tajís Yanín Gracias La palabra Tiene poder Nuestro verbo Tiene poder Y Nicaragua Va a ser libre Que Dios me los bendiga Juntos venceremos Un abracito Bien grande María Luisa Bendiciones Para toda mi gente De Costa Rica Sepan que vamos A seguir luchando Estamos trabajando Este fin de semana Y vamos a seguir Hasta que Diosito Nos preste vida Buenas noches Me despido Les doy un último vistazo Aquí de esta ciudad De Miami Está haciendo un calorazo Pero está rico Todo Para que puedan ver Un poquito más Aquí estamos Allá pueden ver Un poquito De La ciudad de Miami Está bonito Aquello Como baila La cuestión Para que miren Porque Hay muchos hermanos Que están en Nicaragua Y nunca han podido salir Pero Otros han tenido Que salir por necesidad Pero la verdad Vamos a hablar Porque todos nuestros hermanos Los que están viviendo En Paramá También la están pasando Bien duro Socorro Así es Así que Lidia Peters Good night Margarita María Alvarado Buenas noches Que Dios me los bendiga Compartan la transmisión Y ya nos vamos Los quiero un montón Mi gente linda Los quiero un montón Sigamos luchando Por nuestra patria de Nicaragua Que Dios nos va a dar la victoria Los quiero Los quiero Bye Buenas noches Buenas noches